O incluso esto nos ha impactado muchísimo y esto es muy serio amigos, debe de haber una de las sectas de dinastías más radicales que se llaman los Naturei Karta que significa en inglés los Guardians of the City, que apoyan la causa palestina, su intención es borrar Israel del mapa por eso incluso viajan a Irán para demostrar esta intención que tienen Hola a todos amigos y bienvenidos a un vídeo que debido al lugar en el que estamos probablemente sea el más increíble y sobre todo impactante que he hecho en toda mi vida como ya sabéis me encuentro con Íñigo y con Luis en la ciudad de Jerusalén pero esta vez de nuevo no estamos en la ciudad antigua sino que nos hemos escapado al barrio judío Mea Sagim, es el barrio judío más extremo, más religioso de todo el mundo aquí los grupos, los tours turísticos no son bien recibidos, puede que incluso nosotros tres tampoco pero al ir tan insolitario podemos pasar de forma más discreta así que intentaremos avanzar de todos modos lo más respetuoso que podamos y también aunque no lo penséis por nuestra seguridad, como explicaremos más adelante, vamos a ir con mucho cuidado de todas formas vamos a cortar con la grabación y vamos a volver pasado mañana esto se debe a que nos encontramos a día de la semana, viernes según el Torah, que es el libro religioso de los judíos, Dios creó el mundo en seis días y descansó al séptimo para ellos la semana empieza el domingo, por lo que el sábado es el séptimo día así que en ese día, al igual que Dios descansó según sus creencias, ellos no pueden trabajar y con que no pueden trabajar me refiero a que cierra todo tipo de restaurante, de trabajo, transporte público este día es llamado, denominado Shabbat sí, el Shabbat es un día en el que no pueden tocar los judíos ninguna tecnología, nada electrónico así que nos vamos a ir a la vez que quedan ya los últimos judíos en las calles, dirigiéndose hacia sus casas y volveremos el domingo por la mañana para seguir enseñándoos cómo viven aquí y contaros un montón de cosas con las que vais a alucinar, de verdad buenos días amigos, ya nos encontramos a domingo por la mañana, ayer sábado aprovechando que era el Shabbat, como ya sabéis, entramos en Palestino fue una experiencia de lo más impactante, así que os lo dejo aquí en tarjetas porque tenéis que verla realmente como ya imaginaréis, nos dirigimos de nuevo hacia el barrio Mea Asagim no exagera, vamos amigos, es el barrio ultra ortodoxo judío más extremo del mundo más religioso, es totalmente radical allí viven solo judíos ortodoxos, solo se quieren relacionar, solo quieren tener que ver con otros judíos ortodoxos allí no somos bien recibidos, no somos bienvenidos para nada hay que ir con ropas lo más discretas posibles, negras o oscuras a poder ser vamos vestidos esta vez de esta forma además no es que sean muy, muy intolerantes, sino que además manifiestan su intolerancia te dejan claro que no quieren saber nada de ti, que no quieren tenerte ahí ni siquiera nos miran a los ojos cuando vamos por la calle si no les gusta cómo vas vestidos o no les gusta algo de lo que haces por la calle es muy probable que te paren y te lo digan o te intenten echar esto no es ninguna broma, no les gustan las cámaras así que por eso decía que vamos a ir discretos, lo más posible al menos por nuestra seguridad Mea Sharim quiere decir barrio de las 100 puertas en hebreo este barrio se construyó en el siglo XIX y se hizo fuera de la ciudad antigua porque la vida dentro de las puertas era bastante incómoda viven de forma muy humilde, esto es así hasta tal punto que tienen casas con solo dos habitaciones son todas iguales y viven familias que tienen hasta 10 hijos sí, cada casa es más o menos para unas 10 personas estamos ya muy cerca del barrio, tengo que decir también que estos judíos ultra ortodoxos no trabajan, se dedican y no es ninguna broma a estudiar más su religión y a tener hijos viven de las subvenciones que les da el gobierno sabemos que esto enfada mucho a otros sectores de la población porque les quitan impuestos según nos contaba Nauras, que la conocisteis en el vídeo sobre cómo es un día en Jerusalén nos aseguraba que quitan impuestos del sueldo de todas las personas y que en mucha parte va para estos judíos tan radicales son de que estos judíos ni siquiera hablan el hebreo ya que esa es una lengua sagrada únicamente para los rezos en la calle utilizan el yidis aquí como sabréis no utilizan la tecnología entonces entrar en este barrio lo que recuerda es a un gueto de otro siglo así es, estamos ya entrando, estamos ya a punto de llegar así que vamos a empezar a ir con cuidado y a intentar ser más discretos y es que aunque de primeras podréis relacionarlo de barrio religioso con barrio en el que predomina la paz esto no es así para nada el otro día estuvimos comiendo en un restaurante junto con nuestra amiga Nauras y la sensación que tuvimos era de que el propietario trataba de ignorarnos continuamente llegaron a pasar pues unas cinco personas detrás nuestra y siempre atendía antes a un judío que a nosotros no solo eso sino que entre ellos mismos estos judíos radicales se distinguen en distintas sectas todas extremistas de distintas dinastías rabínicas y que se disputan entre ellas estamos aprovechando para contaros todo esto antes de haber entrado de lleno en la zona más radical porque allí no estamos tranquilos, no estamos cómodos con las cámaras así en la mano y levantadas tengo que decir que estos judíos ni siquiera aceptan la posibilidad de un estado judío antes de la llegada de su mesías por eso no reconocen a Israel como estado una de las formas en las que expresan su disconformidad con el estado de Israel es que ni siquiera pagan impuestos se niegan a ello como siempre y como siempre no Por otra parte decir que nos hemos encontrado también gente simpática que nos ha saludado, nos ha preguntado de qué país éramos, entonces no toda la gente está en radical tan extremista en este lugar, también hay gente que nos ha tratado verdaderamente bien y eso nos ha gustado. Vale, voy a acabar ya con esto de hablar con la cámara levantada en esta zona porque nos encontramos en una de las calles más radicales del barrio, pero tengo que contaros algunos de los datos más impactantes, por ejemplo, alguna de estas sectas más extremistas afirman que el mismísimo holocausto fue un castigo de Dios. O incluso esto nos ha impactado muchísimo y esto es muy serio amigos, debe de haber una de las sectas de dinastías más radicales que se llaman los Naturei Karta, que significa en inglés los Guardians of the City, que apoyan la causa palestina. Su intención es borrar Israel del mapa, por eso incluso viajan a Irán para demostrar esta intención que tienen. La verdad es que está siendo un poco incómodo andar por aquí por el hecho de llevar las cámaras. Esta está siendo una experiencia especialmente importante para mí, ya que me encuentro terminando mi recorrido por el continente asiático y como algunos ya sabéis estoy creando un libro fotográfico que estará a la venta a partir de noviembre. Sí, desde luego en este caso la oportunidad para ti y para todos parece y es realmente única. Por ahora, esperando a la salida del libro, os dejo su Instagram en la descripción, donde podréis ir encontrando alguna de las fotos que van a aparecer en él. Comprended por favor que el hecho de molestar es nuestra última intención, intentamos hacerlo lo mínimo posible, simplemente caminamos por la calle, dejando o intentando que hagan vida completamente normal, simplemente queremos ver, explorar esta zona para ver cómo viven y que lo veáis vosotros también. Tenéis que entender también que no nos rechazan por el hecho de no ser judíos, ya que estos ultraortodoxos radicales no aceptan tampoco a los judíos normales, les rechazan porque no están en el nivel religioso que están estos que viven aquí. Y no solo eso, sino que los judíos normales además intentan no entrar en este barrio porque saben que no son bien recibidos y porque no quieren tener nada que ver con estas personas que viven aquí, por lo general. Notamos que muchos de ellos nos están mirando con rechazo, pero hay otros que sin embargo no es rechazo sino curiosidad. Lógicamente al no haber visto prácticamente tecnología y vernos a nosotros tres con las cámaras les impacta, sobre todo a los niños pequeños. Según el tipo de ropa que lleven podemos diferenciar a qué tipo de dinastía rabinica pertenecen. Sabéis que a mí me gusta enseñar siempre las dos partes, la buena y la mala, por eso quiero recalcar de nuevo que también nos hemos encontrado gente muy amable, que nos ha saludado con una sonrisa y eso se agradece. Incluso el otro día estuvimos en un bar, en un pequeño bar de barrio como contaba Íñigo, el camarero nos rechazó completamente, sin embargo nos olvidamos una botella de agua cuando nos íbamos y uno de los judíos que estaba allí comiendo salió corriendo y nos persiguió por la calle llamándonos sólo para darnosla. Y ese tipo de acto realmente, sobre todo en un lugar así, lo apreciamos muchísimo. Porque es probable que como la mayoría de ellos no nos quieren aquí, puede que incluso discriminen también a las personas que nos traten bien, que nos acojan, por decirlo así. Al no tener televisión, ni radio, ni ningún tipo de tecnología, vemos que todas las calles están llenas de carteles. Su forma de informarse de los eventos que hay es mediante los carteles que colocan en todas las calles. Esta vez de nuevo lo digo, pero más recalcadamente que nunca, muchas gracias a Luis Filmmaker de All These Humans, porque los planos que está sacando aquí son realmente únicos en el mundo y poderlos usar es todo un honor. Poca gente ha entrado en este lugar y menos aún con una cámara en la mano, así que... Os dejo en la descripción también el Instagram de Luis, puro arte, así que pasad a verlo con éxtasis. En este muro de carteles informativos, mirad lo que nos hemos encontrado aquí arriba, apoyando la causa palestina y tachando la bandera de Israel. No quieren sionismo. Las mujeres no deben ir simplemente con ropas de lo más recatadas posible, sino que además no deben enseñar su pelo. Por eso, las que no veis con gorros y el pelo recogido es porque llevan una peluca. Nunca muestran su pelo real. Así que sí, alguna de las cabelleras que puede que hayáis visto de mujeres en alguna de las tomas es falsa. Son pelucas. Bueno, queremos concluir el vídeo diciendo que nosotros no vamos en contra de nadie ni de ningún estilo de vida. Imagino que como vosotros, simplemente en la vida nos gustaría vivir libres, ser libres. Así que comprendemos todo tipo de vida, incluida esta, que no dañe a otros estilos de vida o que no vaya en contra de otros estilos de vida. Es decir, aquí simplemente quieren vivir en este barrio sin tecnología, es totalmente entendible, lo comprendemos completamente. Es cierto que algunas de estas ramas, dinastías judías que hay en el lugar son bastante intolerantes hasta el punto que nos han tratado mal. Pero sin embargo, otros simplemente nos han dicho, aquí no hagáis fotos, por favor. Que nosotros simplemente queremos vivir tranquilos con este estilo de vida, así que por favor dejarnos vivir. Y lo hemos hecho, nos hemos ido a esos sitios en cuanto nos lo han dicho. Eso ha sido por suerte la gran mayoría. No hemos tenido prácticamente ningún problema estando aquí y de hecho pensamos que es más inseguro un barrio europeo de lo que es este de aquí. No pueden usar armas y la mayoría nos ha pedido amablemente que por favor no hagamos fotos, lo cual es comprensible. Comprendo perfectamente que esta gente, por ejemplo, no quiere hacer el servicio militar de su país, no tocar armas y vivir más en Dios, que es lo que ellos quieren hacer. Entonces es perfectamente respetable. El tema de radical no se debe confundir, no nos referimos a radicales violentos. Son radicales ideológicamente. Como decía, solo algunas de estas ramas seguirían relacionadas solo con los de su misma rama judía y no nos miran ni siquiera a los ojos o nos quieren echar por eso. Ideológicamente son los más radicales en el mundo. Pero como digo, todo desde la comprensión hacia ellos, nunca intentando ir contra ellos, ni por supuesto faltarles. Espero que puedan vivir, si así quieren ellos, aquí de esta forma muchos más años y que sean felices. Así que ahora seguimos nuestra ruta. Toca Jordania, va a ser otro destino brutal, así que nos vamos. ¿Me dejas la cámara? No, 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 no.